Bienvenidos y buen día para todos. Estamos en la aplicación de simulación de vuelo Flight Simulator 2020, aparcados en el aeropuerto de Málaga, concretamente en la puerta 42, con el avión Boeing 747-8 intercontinental, con librea o pintura exterior de Iberia. El modelo del avión es el de Salty Fly-by-Wire, en su última versión, hasta la fecha. Se corresponde con la 5.1, aunque Salty lleva varios meses sin algún tipo de variación o mejoras. Bien, también he inyectado tráfico FSL-TL, según Flight Radar 24, para dar un poco más de realismo al aeropuerto. Bien, vamos a realizar un vuelo, que ya he planificado en Simbrief, y que nos llevará hasta Palma de Mallorca. Concretamente es el Iberia 2203. Bueno, pero antes siempre es necesario recalcar que los procedimientos que se van a realizar no son para volar en aviones reales, y que, bueno, pues con toda seguridad contengan bastantes errores. Bien, pues en primer lugar vamos a irnos a la menú de la aplicación y vamos a confirmar que los datos del clima sean los de clima real, Live Weather, y de hora real, Real Time. También podemos ver el METAR, que son los datos meteorológicos del aeropuerto, que son los que vamos a consultar. Lo hacemos en Lima Eco Mike Golf, que son las siglas OACI del aeropuerto de Málaga. Bien, pues vamos a ver. Bien, el aeropuerto de Málaga está tomado esta información meteorológica el día 19 a las 13.30 Zulu. Tenemos un viento de 10 nudos proveniente de 130 grados, visibilidad de 9 kilómetros, tenemos nubes dispersas en torno a los 1.500 pies, una temperatura de 23 grados y 19 para el engelamiento. La presión atmosférica, es decir, el QNH, del que luego hablaremos y que habrá que introducir estos datos, es de 1.018 y está expresado en milibares y NOSIC significa que no se esperan cambios. Bien, pues obtenido el informe meteorológico y puesto el clima real, teniendo en cuenta que vamos a tener un poco de niebla en el despegue, vamos a irnos también a la herramienta de Toolbar Pushback y vamos a solicitar el Ground Power. El Ground Power es una unidad externa conectada al avión que nos va a asegurar la alimentación eléctrica de los aviones. Se trata de este camioncito que vemos ahí, vamos a pedirla, este camioncito que se va a mover y se va luego a dirigir hacia el avión para conectar la potencia que se necesite antes de encender la APU y encender los motores y la energía necesaria para el avión. Bien, pues pasamos al cockpit, es decir, vamos a disminuir esto, el cockpit o cabina de pilotos, cockpit es en inglés, para proceder a energizar el avión. Bueno, hay un término que se emplea que es cold and dark, que es frío y oscuro, que nos indica el estado en que se encuentra la aeronave antes de energizarla. Bien, en primer lugar, vamos a recurrir al panel superior, al overhead panel, para, bueno, pues proceder con el encendido de la batería. En primer lugar, la batería la tenemos aquí, habrá que abrir este protector y encenderla la batería, es decir, vamos a proceder a encenderla. Ya está encendida, bajamos el protector y en el selector del stand by power vamos a ponerlo en auto. Bien, también vamos a activar las pastillas, estas en las que nos pone available, que son las de potencia externa, que anteriormente nos ha conectado el camioncito que veíamos, de manera que vamos a conectarlas, exacto, ya están conectadas. A continuación, vamos a alinear los IRS, es decir, los inerciales. Para eso vamos a utilizar estos tres selectores. En primer lugar, vamos a poner en align, en nav, align y nav, y align y nav. Vamos a ponerle en nav, eso es. Bien, este sistema es el que va a facilitar la posición actual del avión. Bien, suele tardar varios minutos, en torno a 5, 7 u 8 minutos, pero en simulación podemos ponerlo instantáneo como vamos a hacer a continuación. Bien, a continuación nos vamos a dirigir a las pastillas de Window Heat y vamos también a activarlas. Este sistema es el que previene que se forme hielo en las ventanillas. Bien, a continuación nos dirigimos a los interruptores, estos interruptores del anti-AIS. Vamos a dejarlos en automático porque, bueno, pues la temperatura tampoco llega en exceso a ser exceso como para, bueno, pues generar hielo en las alas. Si durante el vuelo encontrásemos algún tipo de este problema, las pondríamos, estos interruptores los pondríamos en ON. Bien, y a continuación vamos a encender las luces de Beacon. Las luces de Beacon informan al personal de Tierra que se están llevando a cabo operaciones dentro del avión. De manera que, como ya estamos dentro del avión, vamos a activarlas. A continuación nos dirigimos a la consola de abajo para en este selector también proceder a activar los cinturones de seguridad para cuando el pasaje embarque en el avión. Bien, y a continuación vamos a proceder a un primer chequeo que sería una checklist que la vamos a tener en esta pantalla. Vamos a verla. Vamos a acercarnos un poquito para poder verla. Bien, el primer chequeo es el pre-flight. No podemos hacerlo desde aquí lamentablemente porque el cursor para dirigir o para trabajar con esta pantalla está en este lado. De manera que tenemos que alejarnos un poquito de la pantalla. En primer lugar vendría Oxygen. Lo damos por Testit al 100% ya que no está activado en este modelo de avión de salte. De manera que presionamos Flight Instruments Head Alt también están chequeados de manera que se ha completado esta primera lista de chequeo. Vamos a dejar la lista para la segunda lista. Vamos a presionar para que nos salga el menú y a continuación vamos a dejarla en el Before Start que será la segunda lista de chequeo. Bien, en este orden de cosas vamos de nuevo al exterior y con la herramienta del pushback vamos a pedir que se conecte la pasarela el Jetway para que puedan embarcar los pasajeros el baggage para que se carguen los equipajes y el catering para dotar de alimentos y bebidas para el vuelo. De manera que vamos con el Jetway que sería esta de aquí vamos a ver si se conecta no sé si está activa vamos por el catering y por el baggage que esta sí ya se nos está abriendo la puertazuela de carga es raro que el Jetway no se no se aproxime hemos de darlo por por válido parece que ninguno de los aviones está conectado bien pues teóricamente debería debería de dar acceso a los se debería dar acceso a los pasajeros a través del Jetway es curioso que no funcione pues así lo dejamos bien volvemos de nuevo al interior del avión y a continuación vamos a la programación del ordenador de a bordo o de la computadora si se quiere se le llama FMC Flight Management Control que es el sistema de gestión de vuelo también llamado CDU o FMS se encuentra en la parte superior de la consola hay dos uno para el comandante y otro para el copiloto nosotros vamos a trabajar desde el comandante y este será en el que vayamos a hacer la programación del vuelo por lo tanto vamos a acercarnos vamos a bajar un poco los Spirit Drinks para que no nos moleste bien en primer lugar vamos a ir a la página de Salty para pedir que nos alineen los IRS instantáneamente y de esta forma nos ahorramos todo ese tiempo estamos en simulación de manera que nos ahorramos todos esos minutos que tarda en alinearse volvemos de nuevo a Options al al Index y activamos FMC que sería ya el ordenador de abordo y la primera pantalla que tenemos es la pantalla de Ident en la que se nos da información de la fecha de vigencia de los IRAC que son las reglamentaciones y controles de información aeronáutica la tenemos activa desde el 6 de octubre hasta el noviembre día 2 del año 2022 estamos a 19 de octubre de manera que la tenemos activa la tenemos perfecta bien a continuación pasamos a la a la página siguiente a la post Init y aquí nos pide lo primero que introduzcamos el aeropuerto donde nos encontramos vamos a introducirlo con las siglas OACI OACI es la organización de aviación civil internacional que designa unas siglas para cada aeropuerto al que le corresponde Málaga sería Lima Mike perdón Lima vamos a borrar Lima Eco Mike Golf estas siglas son las de Málaga L-E-M-G lo introducimos en referencia del aeropuerto ahí lo tenemos a continuación pondremos la puerta de embarque en la que estamos que como hemos dicho es la 42 de manera que introducimos ahí la puerta y a continuación nos pide el set HDG bien esta es la la dirección en la que está actualmente enfocado el morro del avión ¿cómo lo sabemos? bueno pues si ya están los inerciales activos aquí lo tendremos es 040 grados por lo tanto introducimos aquí el punto 040 aquí lo introducimos 040 grados y a continuación vamos a copiar la posición de GPS del lugar donde se encuentra el avión para ponerlo en set IRS position que copiamos y pegamos aquí bien pues con esto tenemos completada la primera página de la computadora bien nos vamos a continuación a la ruta bien en esta página si quisiéramos presionando en send conectaría directamente con SIMBrief y el plan de vuelo que ya hemos diseñado nos le introduciría o nos introduciría los datos referentes a esta primera página de RTE sin embargo vamos a hacerlo paso por paso o paso a paso para que resulte bueno pues más didáctico en principio vamos a introducir las siglas OACI del lugar de origen del aeropuerto de origen que volvemos a repetir son Lima Eco Mike Golf y lo introducimos y a continuación vamos a introducir la sigla SOACI del aeropuerto de destino que es Lima Eco Papa Alfa LEPA lo introducimos ahí bien el número de vuelo como decíamos anteriormente es el Iberia 2203 el código de ruta no hace falta introducirlo de manera que ya tendríamos cubierto esta primera esta segunda página del ordenador de bordo por lo tanto nos vamos a la tercera que sería perf init bien en esta también si quisiéramos introducir los datos que están en Simbrief solamente tendríamos que presionar en send y se rellenarían automáticamente como aquí vamos en principio a a ver qué combustible vamos a llevar en este vuelo 95.5 es una auténtica burrada vamos a introducirlo a través de la propia aplicación la propia aplicación nos dice vamos a cambiarlo a kilos efectivamente la aplicación nos dice que tenemos 95.5 lo cual es una exageración para este vuelo de manera que vamos a bajarlo a lo que nos ha puesto el plan de vuelo que son unos 26.000 kilos aproximadamente 21 26.000 hay 26.748 kilos están distribuidos entre los tanques de las alas en los tanques centrales no vamos a llevar ningún tipo de combustible no hace falta y todo el resto de carga de pesos bueno pues ya los vamos a dejar tal y como están llevamos 355 pasajeros vamos a ir a tomar nota de esta posición o ese tanto por ciento de posición CG que son 26.40 y que luego tendremos que introducir también en el ordenador de a bordo bien aquí ya hemos visto que se nos ha cambiado el fuel a 26.700 kilos que el peso total del avión son 281.600 kilos que corresponde a este al gross weight y que el zero fuel weight que es este que sería el peso de la aeronave sin combustible son 254.800 kilos bien en reservas vamos ya a cerrar esta parte en reservas no vamos a introducir nada de combustible por lo que el vuelo es muy corto y en el altitud de crucero si vamos a introducir la altitud que nos han dado en el plan de vuelo que son 37.000 pies de manera que esos FL Folstro Lima 370 lo introducimos en crucero altitud bien a continuación nos pide el cost el cost index el cost index es el índice de coste que permite priorizar un menor tiempo de vuelo o un mayor ahorro de combustible esto nos lo ha dado el el flight el flight plan el flight plan por lo tanto vamos a introducir son 150 y lo introducimos aquí bien en principio esta sería la página de perf init y pasamos a la de el el trust limit o trust limit bien aquí vamos a seleccionar tenemos dos dos posibilidades el uno y el dos el mejor performance para el despegue vamos a considerarlo en CLB1 que es el que señalizamos y hemos activado no bien esta página también está está completa vamos a continuación al al take off es decir al despegue a los datos de despegue en principio vamos a a despegar con con flaps quiere decir que los flaps son los que nos van a permitir aumentar la sustentación del avión a bajas velocidades es decir tanto en el despegue como en la aproximación y el aterrizaje de momento vamos a poner que para el despegue vamos a necesitar 10 grados de flaps de manera que ahí lo introducimos el el CG que es el que decíamos antes que es el el equilibrio del avión vamos a ponerle en 26.4 que es lo que nos ha dado el la aplicación 26.4 ahí lo ponemos y a continuación son tres datos importantísimos en cuanto a las velocidades que tenemos que llevar en el despegue activándolas nos las va a dar automáticamente una vez que ya hemos introducido los datos de combustible pesos etcétera etcétera bien en primer lugar va a ser la la V1 la V1 que es la velocidad de decisión de despegue es decir la velocidad a partir de la cual ya no se puede detener o abortar el despegue esta va a ser de 117 nudos a continuación la velocidad de rotación la velocidad de rotación es la velocidad a la que habremos de tirar del timón para ascender en el despegue es decir el momento en el que comenzamos a despegar y esa velocidad será de 130 nudos y la última velocidad es la la V2 que es la velocidad de ascenso es la velocidad adecuada la más adecuada para el ascenso del avión la vamos a ver 152 nudos de manera que estas velocidades sí que habría que tomar notas vamos a tomar notas 117 130 y 152 para luego introducirlas en los datos de los datos que nos van a solicitar los automáticos el panel de automáticos bien pues terminada esta página de takeoff nos vamos a los datos de salida del avión bien aquí vamos a introducir esos datos de departures de salidas vamos a bueno la runway es decir la pista por la que vamos a despegar es la pista que está en servicio actualmente que es la 1-3 la 13 la activamos y vamos a activar también la ruta de salida que es el SIT la SIT es la Standard Instrument Departure la ruta de salida vamos a elegir según nos ha dado el flight plan bueno el flight plan sí nos ha dado esa orientación vamos a ver en la página siguiente si nos viene ROLA 1H esta es la que vamos a escoger de manera que ROLA 1H está seleccionada por lo tanto en primer lugar vamos a ejecutarlo vamos a activarlo o vamos a confirmar esos datos de salida por lo tanto ejecutamos bien a continuación nos vamos a dirigir a a RT a la segunda página esta es la primera vamos a ir a la segunda bien si hubiésemos introducido los datos desde desde SINBRIF ahora tendríamos completada esta página pero como vamos a hacerlo dato a dato pues efectivamente ahí está vacío ¿qué datos nos van a pedir aquí? bueno pues nos van a pedir en primer lugar los los waypoints es decir los puntos por los que va a pasar el avión en su ruta a Palma y nos van a pedir también las aerovías que van a ser todas directas por una aerovía es decir no vamos a tener cambios aquí va a ser directo todo entonces vamos a ir introduciendo datos después de ROLAS tenemos el punto TOSGA de manera que vamos a introducir el punto TOSGA y lo introducimos aquí después vamos a tener el punto RESTU el punto RESTU y también lo introducimos después tenemos el punto ALT por el que vamos a sobrevolar sobre el aeropuerto de Alicante ahí sería ALT después vamos a ir a SUMMO que será el punto donde vamos a comenzar el primer descenso bien aquí nos da nos dice que hay dos puntos sumo nos da la latitud y la longitud el que nos interesa a nosotros casi siempre es el primero el que nos interesa a nosotros es el de latitud norte 38 grados de manera que apretamos ahí vamos a la siguiente página después de SUMMO viene MITOS de manera que introducimos MITOS y lo introducimos aquí MITOS nos da que bueno nos dice que hay tres puntos MITOS como siempre estamos buscando la latitud norte 38 grados introducimos ahí MITOS después viene BRUNO vamos a ver BRUNO BRUNO y lo introducimos también nos dice también nos dice que hay dos BRUNOs latitud norte 38 grados es el que elegimos y después viene el último punto antes de comenzar la aproximación que sería RUXET RUXET y la introducimos bien pues ya está introducido de esta manera ya tenemos introducidos todos los puntos por los que va a pasar el vuelo el avión durante su vuelo todas las vías aerovías están en directo de manera que vamos a ejecutarlo vamos a dar por conforme y a continuación nos vamos a dirigir a la página de Arrival la página de Arrival la tenemos en el index aquí la tenemos LEPA en el aeropuerto de Palma por lo tanto éstos serían los datos de Arrival bien normalmente estos datos de llegada se introducen durante el vuelo o cercanos al aeropuerto de destino bueno por los posibles cambios de pistas para el aterrizaje debido a la meteorología pero en este caso estamos en simulación y vamos a hacerlo vamos a dejarlo programado ya en este momento vamos a elegir una llegada por ILS bien ILS es Instrument Landing System es un sistema instrumental de aterrizaje es el procedimiento más popular de aproximación a los aeropuertos el más sencillo el más el más fácil elegimos este sistema y concretamente el de la pista que bueno pues está en servicio también en estos momentos en el aeropuerto de Palma que sería la 24 Romeo Yankee por lo tanto esta es la que vamos a elegir y el punto de transición por el que vamos a llegar a ese ILS es Mike Juliet Victor de manera que ahí seleccionamos la transición y también hemos de seleccionar la Star la Star es la Standard Terminal Arrival Route es decir la ruta de llegada bien así como anteriormente introdujimos la ruta de salida en este Class It en este caso vamos a introducir la Star que es la ruta de llegada y elegimos según el el plan de vuelo bien aquí no lo tenemos aquí tampoco tampoco bien aquí está RUXE 2P de manera que ahí apretamos y ya la tenemos seleccionada RUXE 2P que es Romeo Uniform X-Ray Eco Dos Papa bien pues ejecutamos es decir lo damos por conforme y realmente bueno pues tendríamos introducido todo el plan de vuelo pero vamos a comprobarlo en la página del X piernas sería la traducción en español bien pues vamos a comprobar los puntos los puntos por los que vamos a transitar que ya hemos introducido MLG sería Málaga MLG 11 es un punto que en el que tenemos que salir hacia el mar D202 Romeo Delta 202 Romeo es un punto que ya tenemos en el interior hacia llegando hacia la todavía no llegando a Granada pero en torno a la Sierra de Almejara Mike Golf Alpha 46 este sería en torno a Granada después tenemos el punto Rolas que ya hemos introducido anteriormente aquí nos van a venir los datos de velocidad que tiene que tener el avión y altitud a la que debe de volar y hay dos restricciones una que sería perdón una que sería de 3200 pies como mínimo es decir tenemos que ir en ese punto a 3200 más altos de 3200 pies y aquí tenemos que ir más altos de 14000 pies luego rellenaremos estos datos de momento lo vamos a dejar así vamos a la siguiente página en la siguiente página ya nos pone en los puntos nos pone bueno pues la velocidad que va a ser 0.83 con respecto a la velocidad del sonido y ya tienes ya tenemos la altitud del plan de vuelo el flight level 37000 pies ya en prácticamente en todos los puntos por los que vamos a pasar de manera que pusimos Tosga Restu Alt Sumo Mitos Bruno Rousset y aquí tenemos una discontinuidad que hay que eliminarla porque si no si no la eliminésemos el avión se perdería en ese momento y no encontraría la ruta me refiero al automático claro de manera que vamos a copiar Lampa y la vamos a pregar en la discontinuidad bien el siguiente ya son datos de la aproximación sería Papa Alpha 400 y Vibu tenemos dos Mike Juliet Víctor para que no haya confusión vamos a eliminar uno de ellos y dejar solamente uno el siguiente punto es Mike Juliet Víctor 16 que será ya para tomar prácticamente para entrar en final que sería el final sería Charlie Folstro 24 Romeo y para entrar en corta final que sería el Folstro 24 Romeo prácticamente la interceptación del ILS la vamos a hacer en torno a este punto aquí nos sigue poniendo una serie de altitudes esta esta no esta esta y esta y las anteriores si las vemos estas en las que nos indican una serie de altitudes en las que tenemos que estar por encima de esos pies es decir por encima de 6.000 en Lapa por encima de 5.000 en Papa Alpha 400 por encima de 5.000 en Ibibu y así sucesivamente hasta la captura del ILS que será en torno a los 3.000 2.700 teóricamente pero en los 3.000 ya probablemente esté captando la frecuencia del ILS para llevarnos hacia hacia la pista de manera que introducidos estos datos ya prácticamente tenemos todo el plan de vuelo hecho vamos a ejecutar vamos a confirmar esos esos datos pero para mayor seguridad vamos a comprobar en esta pantalla que tenemos aquí que es la pantalla derecha del comandante es la pantalla que se llama EADI que es la Electronic Actitude Director Indicator ahí es donde vamos a comprobar que todos los datos del flight plan son correctos bien para ello giramos la ruleta de map la ponemos en plan vamos a ponerla en plan ahí y la ruleta de range que sería para aumentar o disminuir el mapa lo ponemos en 20 millas 2 5 10 20 millas y ahora sí que nos va a poder permitir ver cada uno de los puntos del del flight plan de manera que vamos aquí a este punto presionando en step bueno pues nos va a llevar el mapa por cada uno de los puntos introducidos vamos a empezar el primero sería MLG 11 Delta 202 Romeo Mike Golf Alpha 46 Rolas Tosga Restu Alt Summo Mitos Bruno Rousset Lampa Papa Alpha 400 y Vibu Mike Juliet Víctor Mike Juliet Víctor 16 el siguiente sería el este el Charlie Folstro 24 Romeo y el siguiente es el Folstro Folstro 24 Romeo y desde aquí esta sería vamos a hacer efectivamente una entrada por el interior de la isla de Mallorca haremos un viraje y en este punto ya tomaremos la directa hacia la pista de aterrizaje la la runway 24 Romeo que es la que tenemos introducida en el ordenador de manera que se va a ser el flight plan parece que todo está conforme de manera que volvemos de nuevo a poner el mapa en mapa efectivamente ahí en mapa y el range lo vamos a poner si estamos en 20 millas lo vamos a poner en 40 para que aquí vayamos a hacer y poder hacer bien el seguimiento de todo el vuelo bien pues aún no hemos terminado con la programación del ordenador de a bordo de manera que nos iríamos a la página de VNAF VNAF es las nos nos va a permitir o le va a permitir al avión seguir las indicaciones que le introduzcamos aquí sobre las velocidades en primer lugar le hemos introducido o ya está introducido que la altitud de crucero son 37.000 pies tenemos una velocidad en crucero es decir cuando hayamos alcanzado esta altitud incluso antes antes alcanzar a la velocidad de 325 nudos que serán 0.83 con respecto a la velocidad del sonido tenemos una restricción para transiciones transiciones por determinados aeropuertos que sería de 250 nudos y tenemos una restricción también de velocidad en toda la península ibérica salvo algunas excepciones de 240 nudos por debajo de los 10.000 pies por lo tanto esa restricción también la introducimos para que el avión no vaya a más de 240 nudos por debajo de los 10.000 pies bien pues completada esta página de VNAV pasamos al menú al FMC al index y vamos a los datos de approach de manera que aproximación datos de aproximación bien aquí nos dan dos opciones la aproximación la podemos hacer con 25 grados de flap y entonces tenemos que mantener una velocidad de 148 nudos o la podemos hacer con 30 grados de flap y una velocidad mínima de ahí no podemos bajar de 145 nudos de manera que esta es la más apropiada con el tren de aterrizaje también bajado 30 grados de flap y 145 nudos copiamos y lo pegamos aquí efectivamente y así ya tenemos seleccionado esos 30 grados de flap para la aproximación y 145 nudos como mínimo para incluso para la toma para el aterrizaje bien pues hecha esta esta parte vamos también a la página de navrat sería esta donde bueno los board no vamos a utilizar los adf tampoco son sistemas de radio pero si vamos a utilizar el sistema ilse el sistema ilse de la 24 romeo yanqui que es la pista en la que vamos a aterrizar en palma o en mallorca bien y ahí tenemos que comprobar que tengamos introducidos los datos de la frecuencia de captación del iles que concretamente para esta pista son 109 90 de manera que si están introducidos esos datos ya no tenemos ningún tipo de problema vamos a ponerlo de nuevo en lex bueno pues de esta forma hemos terminado con la configuración del ordenador o fmc nos faltan estos datos que luego los introduciremos en cuanto la radio nos dé las altitudes o la altitud primera de salida y rellenaremos esta parte pero de momento ya tenemos todo el fmc completo bien pues en este punto lo que tendríamos que hacer es irnos a la a la tc bien la aplicación de Flight Simulator nos proporciona esta Air Traffic Control que es un control de tránsito aéreo una radio para llevar a cabo bueno pues todos los procedimientos relacionados con las informaciones autorizaciones tanto en tierra como torres de control y estaciones de seguimiento por radar en nuestro caso esta radio vamos a utilizarla solamente en las operaciones para el despegue después la desconectaremos ya que vamos a ver vamos a ir en simulación y bueno pues para que no nos interrumpa con cambios del programa que tenemos diseñado en el Flight Plan bien la radio en estos momentos nos va a facilitar datos muy importantes que habremos de introducir en los instrumentos y pantallas electrónicas como el que hemos comentado anteriormente por lo tanto vamos a anotar estos datos y confirmaremos a la radio la recepción los principales datos van a ser pista de despegue que ya está introducida sabemos que es la pista 13 que es la que está en servicio nos van a dar la altitud inicial a la que tenemos que ascender y la frecuencia del transponder el transponder es la señal de codificación que permite a los controladores seguir nuestro nuestro vuelo como realmente nosotros no vamos a utilizarlo pero de momento sí que vamos a introducir ese dato no nos va a hacer falta pero sí que vamos a introducir ese dato bien pues hecho esto vamos a proceder a solicitar el clearance por lo tanto nos vamos a Team Malaga clearance y vamos al request IFR clearance que es solicitud de autorización para vuelo de instrumental de vuelo instrumental bien pues le confirmamos read back bien nos han dado tres datos uno la runway que ya sabemos que es la que está en servicio que es la 13 y que la primera altitud a la que tenemos que subir es de 5000 pies este dato le tenemos que tomar nota esta es la frecuencia de radio para la salida y el squawk que es el transponder que es el 2336 que este es el que vamos a comprobar en principio vamos a verlo en la consola aquí lo tenemos 2336 ya está introducido y vamos a poner este selector lo vamos a poner en de momento en stand-by cuando vayamos a despegar en caso de que lo utilizáramos habría que ponerlo en en tara bien pues hecho este dato vamos a seguir introduciendo datos ya en en los automáticos pero en primer lugar antes de nada vamos a introducir los datos de QNH bien la altitud de la el QNH es la altitud de la de la aeronave con respecto a la presión del aire circundante viene reflejado en pulgadas y el estándar es 29,92 pulgadas tal y como está aquí o 1013 milibares nosotros lo vamos a seguir manteniendo en pulgadas el dato de la del actual QNH lo vamos a introducir automáticamente y resulta ser 30.06 inches o pulgadas este dato nos va a aparecer en la pantalla del piloto en esta pantalla también que es la la pantalla llamada primary flight display el modo anunciador revuelo y también la pantalla lógicamente del copiloto bien pues a continuación vamos a pasar al panel de automáticos que sería todo este panel donde vamos a seguir planificando o vamos a seguir introduciendo datos ¿no? bien tengo que decir que dispongo de dos dispositivos externos uno que es el Honeycomb Alpha y otro el Honeycomb Bravo con lo que gran parte de estos datos y otros así como bueno pues botones interruptores y selectores lo voy a hacer directamente desde los dispositivos pero señalaré el punto donde se encuentran en el avión para la correspondiente introducción de esos datos bien pues el primero va a ser estos dos interruptores que tenemos aquí que son los Fly vamos a ver dónde está el otro se me ha escapado los Fly Directors estos dos bien ¿qué son los Fly Directors? bueno este es un instrumento de referencia de vuelo vamos a activarlos para verlo en la pantalla ahí están activados bien este decíamos que es un instrumento de referencia de vuelo que se supone que se perdón que se superpone en el indicador de altitud y muestra al piloto la actitud necesaria para seguir una cierta trayectoria en realidad son estas dos barritas de color margenta con el piloto automático activado este va a ser el instrumento que siga el avión automáticamente siguiendo esa altitud señalada por lo tanto hemos activado ya esos Flight Director el segundo tema es activar el interruptor del autofrottle vamos a activarla activando esta clavija vamos a indicar al avión que nos active la potencia de impulso del avión en automático bien y a continuación nos dirigimos a la pantallita de IAS IAS Match que es la velocidad indicada se va a usar para ajustar la velocidad de despegue y la velocidad de aterrizaje y luego determinadas velocidades indicadas a lo largo del vuelo pero hablaremos un poco más tarde de este tipo de velocidad bueno en este caso vamos a ajustar la velocidad en estos momentos está en 200 pero hemos de ajustarla a la velocidad V2 que era la mejor velocidad de ascenso del avión que ya nos había dado el propio ordenador y que era de 152 nudos bien hay pilotos que en la vida real añaden 10 nudos a la velocidad de la V2 depende suponiendo es de suponer que depende de la carga que lleven añaden esos 10 nudos a la V2 por lo tanto si nos pidieron 152 vamos a introducir nosotros también 162 nudos como mejor velocidad para el ascenso bien a continuación tenemos la pastilla o el botón del ENAV que también lo vamos a activar el ENAV es el el instrumento por el cual se va a permitir al avión o va a permitir al avión seguir la ruta establecida y también activamos el VNAV que como hemos dicho antes esta pastilla va a permitir que se sigan las indicaciones de velocidad que hemos introducido en el ordenador de a bordo en el FMC y que seguiremos introduciendo un poco más tarde bien lo siguiente es el HDG el selector del HDG que es el rumbo del avión bueno el rumbo del avión le vamos a cambiar muy poquito puesto que iremos en automático pero sí que tenemos que introducir en este momento el rumbo de la pista de despegue como la pista de despegue es la 13 vamos a poner 130 grados aquí lo tendremos que se estará cambiando a 130 grados 13 130 vamos allá 120 aquí está 130 grados bien y por último tendríamos bueno pues la altitud bien en la altitud nos han dado una primera altitud de 5000 pies de manera que esa es la que vamos a introducir que va a ser el primer punto por el que vamos a pasar 5000 pies después haremos una segunda altitud a unos vamos a ver 5000 una segunda altitud a aproximadamente a unos 13.000 pies y después ya lo pondremos el avión en la altitud de crucero de los 37.000 pero la primera vamos a respetar la altitud que nos han dado por radio de 5000 pies bien terminado con el panel de automáticos vamos a continuación a introducir los datos en el FMC los que nos faltaban bueno aquí no vamos a introducir nada puesto que este es el aeropuerto en el primer punto que sería Mike Lima Golf 1.1 o 11 vamos a poner que vamos a ir como estamos por debajo de los 10.000 pies que vamos a ir a 240 nudos y vamos a alcanzar una altitud vamos a estar por encima de los 3.200 que es a la restricción vamos a poner la altitud que nos han indicado es decir 5000 pies y la introducimos a continuación en el punto delta 202 romeo vamos a seguir yendo a 240 nudos porque seguiremos por debajo de los 10.000 para alcanzar los 13.000 pies que será el segundo punto aquí y el tercer punto que sería Mike Golf Alpha 46 que será en torno a la Sierra Nevada en Granada vamos a poner que ya estaremos en velocidad de crucero 325 y vamos a tener ya la altitud o vamos a estar ascendiendo hasta los 37.000 pies estaremos lógicamente por encima de los 14.000 que es la restricción que nos pone ahí y en rolas también estaremos en 325 nudos de velocidad y alcanzando o intentando alcanzar los 37.000 pies que tenemos en el plan de vuelo FL es decir Forstrolima 370 que es el nivel de vuelo en la página siguiente ya los tenemos introducidos en en cuanto a los de la aproximación y el aterrizaje vamos a hacerlo manualmente ya no vamos a seguir el vnaf de manera que ahí ya iremos introduciéndolo dato a dato bien pues hemos completado ya ahora sí el FMC o la computadora de a bordo y a continuación vamos a pasar al panel superior para encender para bueno en este selector encender la APU la APU es una unidad de potencia auxiliar es decir un generador eléctrico que proporciona presión hidráulica y aire acondicionado en tanto en cuanto los motores estén apagados se encuentra vamos a verlo aquí en la parte trasera del avión aquí es donde efectivamente se encuentra la la APU de manera que la APU va a ser la que nos permita esta esta unidad de potencia la que nos permita introducir aire y combustible a alta presión para el encendido de los motores de manera que vamos a ponerla primero teóricamente deberíamos ponerla en on y luego en start y start vuelve a on pero desde aquí nos va a quedar ahí en start no importa tampoco bien a continuación habría que encender los generadores de la de la APU bien hasta el momento no está disponible en pantalla la comprobación de su encendido hasta llegar del encendido de la APU hasta llegar al 100% así que hemos de esperar hasta que las pastillas de los generadores nos indiquen que están disponibles como ahí ya vemos que están disponibles pues los vamos a activar y también comprobamos que la engine bleed es decir el bleed de la de la de la de la propia APU la fuente del aire y sangrado bueno pues esté la pastilla activada en on bien y a continuación vamos con los fuel pumps es decir estos indicadores de aquí son los sistemas son los sistemas de bombas de combustible hay que activar 12 de ellas en el ala izquierda llevamos 6 y en el en el centro no hemos programado ningún combustible de manera que los dejamos apagados y en el ala derecha llevamos otros 6 de manera que los activamos también y ahí tenemos activado los las 12 bombas de de combustible bien pues en este punto nos vamos a ir al exterior y en este punto vamos a ver obviamente vamos de nuevo a la a la herramienta de toolbar para pedir que se retire la jetway ya está retirada de manera que algunas veces incluso se pone ahora pero bueno vamos a dejarlo ahora ahora es cuando se activa ahora es cuando no la necesitamos ya se supone que el pasaje ha embarcado y vamos también a pedir que retiren vamos a verlo aquí desde este punto vamos a pedir que se retire el catering y que se retire la cinta de equipaje donde se han estado cargando los equipajes ahí los tenemos bien pues ya se retira el camioncito con los equipajes se retirará el catering también y se cerrará esa 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 puerta también hemos de retirar el external power pero tampoco lo vamos a necesitar el cambio encima bien vamos de nuevo dentro del avión para comprobar que en la pantalla todas las puertas están cerradas y para ello pues nos vamos a ir a la pestaña de doors aquí y lo vamos a ver en la pantalla de abajo es esta y aquí tenemos la información de las puertas están todas en verde excepto esta que era la de carga tenemos que esperar a que se ponga en verde para dar por conforme que todas ahora están todas en verde están todas cerradas ya lo damos por por conforme bien pues en este punto vamos a hacer una lista vamos a ir a la lista de chequeo vamos de nuevo aquí a este punto y vamos a ir a la lista before start bien pues presionamos y ahí tenemos una serie de puntos que tenemos que chequear en primer lugar sería el flight deck door que ya están close y check el passenger sign que ya lo tenemos también en on el mode control panel que es la v2 puesta el rumbo y la altitud que ya también la tenemos introducido en tercer lugar el take off speeds es decir las velocidades de despegue que es la v1 velocidad de rotación y velocidad 2 que ya las tenemos también introducidas luego vendría el trim que bueno perdón el CDU este es el CDU pre-flight perdón este sería el FMC pre-flight es decir el el FMC el ordenador de abordo que está también completado luego tendríamos el trim que bueno pues no está activo en este modelo de avión de manera que lo damos por conforme y un briefing que teníamos que bueno se tenía que haber hecho entre el comandante y el copiloto para hacer el taxi y el take off vamos a darlo por completed y las luces de beacon que son las que primero encendimos que están both están puestas de manera que ya está completada esta fase de chequeo vamos a dejarlo de nuevo en este punto y efectivamente vamos a pasar al siguiente punto before start ya lo tenemos before taxi antes de hacer el taxi lo dejamos en ese en ese punto bien pues llegado este este momento vamos a pedir vamos a dejar el avión aquí vamos a pedir al personal auxiliar de vuelo que dé la bienvenida al pasaje hola bienvenidos a Iberia para realizar el embarque coloquen su equipaje más voluminoso en los compartimentos superiores y el de menor tamaño debajo de su asiento delantero y ocupen sus asientos lo antes posible si su asiento se encuentra en una sala de emergencia asegúrense de que queda completamente libre de equipaje muchas gracias por su colaboración y bienvenidos a bordo bien pues dada ya la bienvenida al pasaje vamos a planificar el retroceso del avión el pushback para situarlo en el lugar adecuado para realizar el taxi hacia la pista de despegue bien ahí lo vamos a hacer a través del pushback y vamos a decirle en qué lugar queremos que nos sitúe el avión para ir hacia la pista 1-3 bien pues vamos a ir vamos a ver vamos a que nos sitúe en este punto que puede ser un buen punto efectivamente a la izquierda para ir hacia la pista 1-3 de manera que en ese punto es conforme lo vamos por conforme y ya nos quedará grabado ese plan de empuje y en este momento ya podemos solicitar el request pushback que va a ser esta tracción que va a empujar el avión hacia el punto donde le hemos pedido por lo tanto vamos adelante bien ahí vemos que este camión de tracción va a situarse debajo de las ruedas delanteras del avión para empujarle hacia el punto planificado en ese mapa que hemos tenido anteriormente vamos de nuevo al interior del avión bien tarda un poquito en situarse y en elevar las ruedas delanteras vamos a quitar el parking brake para que pueda empujar bien nos han dado ya autorización para encender los motores de manera que vamos a la secuencia de encendido para ello vamos a proceder con los cuatro dispositivos del engine mode son estos dispositivos que tenemos aquí en este avión se pueden encender dos motores a la vez por lo que vamos a comenzar por la secuencia en primer lugar del cuatro en un ala y luego del uno en el otro ala vamos a irnos a los fuel control a los inyectores de fuel control es decir los inyectores de combustible y cuando en este panel veamos que ya están en uno que ya están en uno el N1 ya hablaremos ahora de ese compresor bueno pues efectivamente podemos activar el cuatro y el uno y hacer el seguimiento del encendido de esos dos motores en estos momentos se deberán situar en torno a este punto con lo cual será aproximadamente unos 23 llegar a 23 para que los dos motores ya estén encendidos y estabilizados ¿no? de momento nos están dirigiendo hacia el punto donde hemos dicho que vamos a efectuar el taxi hasta la pista 1-3 bien ya estamos llegando está llegando el compresor a 23 ¿de acuerdo? de manera que vamos a repetir la misma operación con los motores 3 y 2 y de la misma manera vamos a esperar que lleguen a 1 están en 0-2 0-3 y cuando lleguen a 1 hacemos los inyectores 3 y 2 vamos a ver están en 0-9 1 bueno pues ya podemos inyectar combustible y ver cuál es el progreso que efectivamente siguen hasta la estabilización bien ya nos estarían diciendo que tenemos que poner el parking brake vamos a ponerlo parking brake set y esperar a que lleguen a 23 bien ya tenemos el avión situado ya tenemos el avión situado para el para el pulsa ya están los motores estabilizados los cuatro motores 23 23.6 tienen todos y en este en este momento ya vamos a encender también vamos al panel superior y poner los blitz los cuatro blitz estos blitz son los que van a proporcionar el aire acondicionado al avión una vez encendidos los motores ya los podemos encender bien y encendidos también los motores que transmiten toda la energía necesaria al avión ya no hace falta la energía procedente de la de la APU por lo tanto vamos a proceder a desconectarla y desconectar también los generadores y también pues la la blitz de la propia de la propia APU bien pues ya estaríamos preparados para el rodaje hacia la pista 1-3 pero vamos primero a probar los mandos tanto desde el interior como desde la pantalla correspondiente aquí vamos a activar en esta pantalla el FCTL y aquí tendríamos los mandos los mandos los tenemos también aquí izquierda y derecha de manera que vamos a probarlo lo tendremos aquí y aquí en principio vamos al alabeo que será de izquierda ahí lo tenemos y derecha ahí lo tenemos luego vamos hacia el cabeceo que sería arriba o abajo que lo vamos a tener en estos dos de aquí ahí va subiendo y ahí full up exacto y luego en esta parte de aquí vamos a tener la guiñada con los pedales de izquierda y de derecha efectivamente y probamos también los frenos en este en este punto sí que es necesario comprobar aunque estemos en simulación en comprobar este reloj analógico que la presión de los frenos es la correcta está dentro de las líneas de las líneas verdes bien y en este punto también vamos a poner el autobrake que son los frenos automáticos antes de empezar el rodaje los vamos a empezar los vamos a poner en la posición de RTO bien seguimos con configuraciones previas y nos vamos a colocar los flaps hemos dicho que vamos a despegar con flaps 10 por lo tanto lo vamos a situar ahí aquí también en la pantalla se nos habrá encendido y efectivamente ahí está subiendo los flaps hasta los 10 grados bien a continuación los speed brakes este es un aerofreno o freno aerodinámico es un desacelerador que se encuentra en las alas se comprueba que esté desarmado de momento efectivamente está desarmado que no hay ningún problema y a continuación procedemos al encendido de luces bien en primer lugar vamos a encender las luces de taxi y runaway suelen estar en el tren de aterrizaje delantero se utilizan para iluminar la calle de rodaje por la que va a circular la aeronave por lo tanto las vamos a activar las tres activadas vamos a activar también la luz de navegación que sería esta que tenemos aquí la luz de navegación o de posición se encuentran estas luces en la punta de las alas y también las llevamos activadas también podríamos activar las de wind y logo pero se utilizan únicamente por la noche de manera que de momento lo vamos a dejar así y bien y vamos a la nuestra checklist de nuevo en la que nos va a dar la checklist de before taxi vamos a presionar ahí y vamos a decirle en cuanto a los anti-ais que ya están colocados ya están el que hemos hecho el recall checked el autobrake ya lo tenemos puesto los fight controls ya los hemos chequeado checked y el ground equipment ya está clear ya no hay nada alrededor del avión de manera que conforme vamos a situarlo de nuevo para no tener que volver aquí en el menú y en el menú si hemos hecho el before taxi el siguiente será el before takeoff después del despegue será la información de despegue bien pues ya estamos listos para solicitar al ATC el permiso para rodaje que es el que vamos a hacer ahora tune ground vamos a llamar a tierra para pedir el request taxi IFR que es lo que vamos a hacer a continuación bien confirmamos bien pues nos han pedido que nos mantengamos antes de entrar en la pista 1-3 que es el sitio donde tenemos que hacer el stop nos han dado las rutas o las si las rutas de Charlie y Delta por las que tenemos que hacer el taxi hacia esa pista y que contactemos después con Torre para pedir la autorización para despegue de manera que esto está está hecho está completado bien hay que decir que en el rodaje la velocidad ha de ser controlada debe de ser más de 20 nudos aunque en las rutas rectas se puede rodar hasta 30 nudos máximo al acercarse a un viraje la velocidad debe reducirse hasta los 10 nudos y el avión debe mantenerse dentro de lo posible entre las líneas entre las rayas amarillas que es donde ruedan o por donde circulan los aviones y por donde no deben de circular de ninguna forma los vehículos auxiliares pero en simulación es muy fácil encontrarlos también rodando por estas rayas amarillas bien durante el rodaje a pista vamos a pedir al personal auxiliar de vuelo que transmita a los pasajeros las normas de seguridad del vuelo hola les damos la bienvenida a este vuelo de Iberia en nuestro nombre y en el de Madrid antes de despegar tenemos que darles unas inscripciones de seguridad es importante que presten atención bien ahí tenemos un autobús que nos ha quedado debajo y la trasera del avión bien vamos a proceder recuerden que este avión dispone de conexión wifi y que podrán utilizarla sin restricciones manteniendo el modo antes del momento de cierre de puertas y hasta que salida del avión salvo que la tripulación les indique lo contrario vamos a mirar aquí para entrar ahora en el día si han traído equipaje de manos por favor cológenle los compartimentos situados encima de sus butacas o debajo de sus asientos delanteros dejando despejar de los pasajeros y calidad de emergencia pero con visibilidad el asiento en posición vertical con el reposabrazo casado el reposabrazo plegado el cinturón de seguridad abrazado y la cortinilla de su ventana abierta bien pues esta es la vía que nos va a llevar directamente a la pista o no de manera que vamos a procurar y mantener dentro de esas líneas dentro de esas cabrillas vamos a pintar para que se vea ahí vemos que la velocidad es de 30 nudos estamos en línea recta este avión tiene 10 puertas de salida señalizadas con la palabra exit en el caso de tener que usar las rampas de evacuación siga la senda luminosa deje todo su equipaje y quítese los zapatos de tacón debajo de sus asientos encontrarán un chaleco salvavidas sáquenlo de la bolsa y para ponérselo introduzcan la cabeza por la abertura y pasen la cinta de atado por detrás de su cintura enganchando la fijación de la herilla de un extremo a otro y tirando de la cinta para ajustárselo para inflarlo solo tienen que tirar con fuerza del tirador de plástico rojo o soplar por el tubo y recuerden nunca deben inflar el chaleco dentro del avión ahí tenemos un avión despegando o aterrizando los debilidades heros en caso de destrozorización de la cabina se abrirá automáticamente un compartimento sobre sus asientos que contiene máscaras de oxígeno tire de la suya colóquela sobre su nariz y boca y respire con normalidad después presión ayuda a quien pueda depender de usted recuerden que para evitar poner en peligro la seguridad de este vuelo no está permitido fumar o usar dispositivos que liberen nicotina en ningún caso y no olviden que tienen más información en las instrucciones de seguridad que encontrarán en la bolsa delantera de sus asientos como las vías de evacuación el uso de máscaras de oxígeno chalecos salvavidas o la posición que deberán adoptar en caso de emergencia además tengan siempre en cuenta las señales y demás elementos informativos y ahí tenemos la información del viento el puro del viento muy poquito viento pero en contra efectivamente de nuestro despegue que es lo adecuado para el despegue y vemos que también hay un avión pendiente de entrar en cabecera de pista de manera que estamos en despegue bien pues efectivamente hay un avión pendiente de entrar en pista para despegue de manera que detrás de él iremos nosotros pero tendremos que hacer una serie de comprobaciones como estará haciendo ese avión antes de entrar en pista de manera que vamos a parar el avión antes de vamos a frenar el avión aproximadamente aquí antes de entrar en la curva y hay otro avión aterrizando en estos momentos se le ve perfectamente bien pues aquí vamos a frenar y poner los los frenos de estacionamiento bien vamos a hacer algunas de las operaciones que tendríamos que hacer en este punto ya aprovechando en primer lugar vamos a hacer una serie de comprobaciones en el panel de automáticos en el panel de automáticos tenemos puestos los flight director tenemos puesto el throttle el autothrottle tenemos puesta la velocidad v2 de 162 el lnav y vnav activados el rumbo de pista de 130 grados la altitud prevista de 5000 pies que es la primera altitud a la que vamos a ver los speed brakes ahora sí vamos a ponerlos en armados a ver si nos sale efectivamente speed brake arm están armados comprobamos que los flaps los tengamos en 10 que los tenemos también en 10 las luces bien pues vamos al panel de luces en estos momentos ya no necesitaríamos las luces de taxi pero sí vamos a necesitar para el despegue las luces de landing que son estos cuatro interruptores se utilizan tanto en el despegue como en el aterrizaje son las más potentes del avión pueden verse a varios kilómetros de distancia a partir de los 10.000 pies se deben apagar de manera que vamos a proceder a encenderlas y vamos a encender también las luces de estrobe que son estas las estroboscópicas blancas que se activan cuando el avión va a entrar en pista para el despegue de manera que vamos también a encenderlas de momento las del taxi runaway ya no las necesitamos de manera que las vamos a apagar bien todavía ahora sí ya está introduciéndose en la pista de manera que nosotros vamos a avanzar hacia ese punto de rayas amarillas continuas y discontinuas que es el punto de espera para entrada en la pista vamos a ver ahí está bien y vamos a situarnos en ese punto de espera para pedir autorización seguir haciendo algunas comprobaciones tenemos que hacer un chequeo ahí vamos a parar poner el parking break y nos vamos a ir a las comprobaciones primero vamos a activar el radar de terreno que bueno donde deberían aparecer las indicaciones de terreno de diferentes colores y presionado también en data nos deberían de aparecer en cada uno de los puntos las restricciones de altitud de los diferentes waypoints lamentablemente el mod de salte aún no los tiene disponibles pero los tenemos en el en el ordenador de a bordo bien pues hecha esta esta comprobación me parece que no tenemos aquí before takeoff si vamos a ahí bueno before takeoff lo vamos a hacer en la pista de manera que en este punto vamos a solicitar autorización para despegue vamos a hacerlo a través de la torre de control y vamos a request takeoff clearance bien confirmamos bien ya nos han dado autorización nos han dicho que el QNH es el 3006 que vamos a comprobarlo de nuevo 3006 y que tenemos ocho nudos de viento que vienen de 130 grados y que ya tenemos la autorización para entrar en pista veamos también que no existe ningún tráfico de entrada ni tampoco ningún tráfico lo vamos a ver quizás mejor desde fuera tráfico de entrada o salida y efectivamente proceder a alinear el avión en pista bien se trata en esta maniobra de alinear el avión con las líneas blancas centrales de la pista que vamos a utilizar para el despegue ahí estamos bien pues ahí estaríamos alineados ahí estamos alineados parking brake y hay un avión que viene también para despegar vamos al interior a la cabina en primer lugar vamos a comprobar que el autobrake está en RTO es como debe de estar vamos a la checklist y vamos a ver lo que nos pone sobre el before take off nos dice que los flaps ya los tenemos activados de manera que los flaps los tenemos puesto en 10 de manera que no hace falta seguimos con lo tenemos chequeado evidentemente el siguiente será after take off y lo dejamos ahí bien en el despegue se nos va a anunciar el punto donde iremos a V1 es decir a la velocidad 1 y después llegaremos a la velocidad de rotación y elevación del avión con el ascenso positivo elevaremos el tren de aterrizaje pondremos el piloto automático lo podemos hacer más tarde pero aquí lo vamos a hacer inmediatamente después de despegar y comprobaremos que bueno pues el avión sigue las configuraciones previstas en el flight plan también vigilaremos las velocidades que se van alcanzando para adecuar el grado de flaps que corresponda hasta quedar retraídos los speed brakes los desarmaremos y del ATC nos pedirán un cambio de frecuencia desde torre a radar de seguimiento que ahí es donde cerraremos la radio y también quitaremos la inyección de tráfico para que no nos mareen constantemente con mensajes bien pues ya estamos listos y con el permiso para el despegue podemos proceder vamos a poner los motores al 50% de potencia aquí ya están subiendo cuando estos motores estén estabilizados ya soltamos el parking brake y ponemos las palancas en toca que es el máximo bien rodamos por la pista siguiendo esas líneas blancas centrales el V1 lo oiremos ahora y el rotate ya estamos en 130 nudos de manera que rotación es decir elevación ascenso positivo elevamos el tren de aterrizaje y ponemos el piloto automático ahora ahora está puesto el piloto automático aquí es donde nos están pidiendo bien pues le vamos a confirmar cerramos y también vamos a desconectar vamos a desconectar la inyección de tráfico porque nos va a estar aburriendo bien en este momento vamos a comprobar vamos a algunas comprobaciones estamos comprobando que ya deberíamos de tener puestos 5 grados de flap en vez de los 10 aquí lo podemos ver ya lo estamos poniendo en 5 vamos a poner en 1 que ya nos está pidiendo 1 y en 220 lo vamos a poner ya en 0 para llegar a los 240 que es a la velocidad que tenemos que ir por debajo de estos 5000 pies para llegar a ese punto hemos dicho será en el mar ya ahí vemos la niebla en el punto de Mike Lima Golf 11 aquí le tenemos que nos faltan 5 millas para llegar y ahí es donde tenemos que estar a 5000 pies que es la elevación que nos han pedido primera elevación que nos han pedido desde radio también nos mantiene los 240 nudos evidentemente vamos por debajo de los 10.000 previstos de los 10.000 en los que tendríamos que aumentar la velocidad podemos aumentar la velocidad por debajo de los 5000 tendríamos debajo de los 10.000 tendríamos que tener 240 nudos bien ya estamos hacia de hacia delta 202 romeo de manera que vamos a cambiar vamos a cambiar la altitud a los 13.000 que le hemos puesto eso es 13.000 que hemos puesto que teníamos que pasar por ese punto y esperemos que efectivamente el VNAV comience a subernos automáticamente estamos virando está virando el avión en estos momentos todavía vemos un poco de niebla teóricamente ya en ruta hacia ese punto y le tenemos delta ahora hablaremos un poco de las pantallas delta 202 romeo tendría que estar ascendiendo a 13.000 pies vamos a ver si así nos lo hace cuando se estabilice la velocidad tiene que seguir manteniéndola en 240 nudos vamos a desarmar también los speed brakes efectivamente ahora ya los tenemos desarmados solamente tenemos los seatbelts on bien pues hay que esperar a ver si efectivamente el VNAF sigue las directrices establecidas para pasar por ese punto a 13.000 pies debería de estar subiendo ya 13.000 pies eso está aquí 13.000 pies 240 nudos 13.000 pies hay veces que no funciona el VNAF y hay que hacerlo manualmente de manera que si llegados a ese punto no estamos en 13.000 pies pues lo haremos manualmente hasta los 37.000 que será nuestra altitud de crucero bien en este punto estamos sobrevolando sobre la costa oriental malagueña con las playas de la Malagueta Limonar Pedregalejo que son playas regeneradas para salvaguardarlas salvaguardarlas del mar son playas muy visitadas por los malagueños toda esta zona de costa y ya nos dirigimos hasta esta sierra la sierra Almijara y debajo un embalse que es el embalse de la Viñuela si no me equivoco y ahí será donde viremos hacia Sierra Nevada teóricamente tendríamos ya que estar subiendo a esos 13.000 pies vamos a ver no veo que esté bien pues vamos a hacerlo manualmente vamos a poner 13.000 efectivamente 13.000 para hacerlo manualmente tenemos que activar la pastilla de velocidad de vertical speed de velocidad vertical se desactivará el VNAV y tendremos que decirle al avión a qué cuántos pies por minuto queremos que suba a esos 13.000 de manera que vamos a activarla vamos a pedirle que suba en torno a los 2.000 aquí lo tenemos 2.000 pies por minuto eso es y aquí sí que nos está haciendo caso evidentemente 2.000 pies por minuto y subiendo hacia esos 13.000 que necesitamos en ese punto aquí teníamos en el exterior estamos teniendo efectivamente aquí lo tenemos el embalse de la viñuela que es este y la Sierra Almijara que es esta en cuyo punto como vamos a ver ahora viraremos hacia Sierra Nevada que está en este en este punto bien pues estamos ascendiendo a una velocidad de 2.000 pies por minuto aproximadamente hasta alcanzar esos 13.000 la velocidad se mantiene la velocidad indicada se mantiene en los 240 40 nudos ahora hablaremos un poco de ese tipo de velocidad indicada comparada con la velocidad real que la tenemos aquí y ahora lo explicaremos bien hemos alcanzado ya los 7.000 pies y estamos sobrevolando o dejando a la derecha prácticamente esa Sierra de Almijara bien cuando lleguemos a los 10.000 pies como hemos dicho podemos quitar los interruptores de las luces de landing será lo segundo que hagamos ya estamos en ese punto de manera que efectivamente a 2.000 1.950 240 nudos de velocidad indicada y como decía podremos apagar las luces de landing aquí estamos virando ya hacia el punto de Granada de la sierra de Sierra Nevada en Granada que es este punto en el que ya le pediremos que suba hasta los 37.000 de cuando lleguemos a esos 13.000 a los 37.000 que tenemos previstos en el flight plan bien ya podemos apagar las luces de landing por lo tanto vamos a proceder son estas cuatro por lo tanto ya las podemos apagar vamos a poner en el radar el radar meteorológico que tampoco funciona en este modelo de Salty de manera que bueno pues de cualquier manera vamos a seguir los procedimientos la velocidad indicada cuando ya superemos esos 10.000 pies tendrá que subir a los 325 que será en cuanto pueda estabilizar el avión y creo que subirá automáticamente ahora lo veremos ya hemos apagado la ATC y hemos apagado el inyector de tráfico para que no nos molesten ya tendría que estar subiendo de los 240 nudos como lo tenemos en Speed de manera que vamos a poner ya los 325 manualmente nosotros 325 381 no 300 vamos a ver si 325 efectivamente 325 ahora sí que está subiendo la velocidad estamos a 12.000 pies con lo cual cuando lleguemos ya ese de ese pitido nos dice nos indica que ya va a llegar el avión a esos 13.000 pies cuando se apague la señal luminosa de vertical speed pondremos ya la altitud de crucero de 37.000 y le pediremos que suba también ya está apagada le pediremos que suba a los 37.000 pies que tenemos previstos en altitud de crucero bien pues hecho eso vamos a poner los 37.000 pies en el en el altímetro en este vamos a ponerle en 37.000 pies 35 y aquí llegamos 36 y aquí llegamos a los 37.000 de nuevo apretamos el vertical speed y aquí le vamos a indicar al avión que suba a una vertical speed de aproximadamente unos 2.000 pies que luego en cuanto volvamos a conectar el UBNAV ya seguirá las indicaciones previstas y hecho esto ya realmente podríamos poner y conectar el UBNAV de nuevo para que las velocidades las siga según el plan de vuelo y efectivamente ya sube hacia los 37.000 bien ya estamos sobrevolando por Sierra Nevada que nos queda esto de esta zona de aquí bueno Sierra Nevada se encuentra en la provincia de Granada es una estación de esquí la estación de esquí más meridional de Europa tiene las cumbres más altas de la península el Pico Beleta por ejemplo con 3.400 metros y el Moulacen aproximadamente también con unos 3.500 ¿no? bueno pues ahí en esas pistas hay 120 pistas de buena calidad de nieve indudablemente toda esta zona de Sierra Nevada es un emblemático paraíso medioambiental con multitud de tramos de senderistas para practicar todo tipo de actividades al aire libre ¿no? Granada lo tendríamos si no me equivoco en esta zona de aquí en las laderas de Sierra Nevada es decir por esta parte de aquí y estos serían los dos picos de los que hemos hablado el Pico Beleta y el Pico Moulacen Moulacen el más alto y Beleta un poquito más bajo bien tenemos algunas nubes dispersas tal y como nos anunciaban de todas las maneras creo que a lo largo de todo el recorrido se irá aclarando estas nubes y tendremos más visibilidad bien el interior pues estamos ascendiendo en torno a los 19.000 pies y a una velocidad de 2.800 pies por minuto para llegar a esos 37.000 que hemos programado en cuanto lleguemos a los 20.000 convendrá y conviene evidentemente poner el QNH en estandarizado es decir en los en el en los inches es decir en las pulgadas estándar que son las 29.92 ya lo hemos puesto automáticamente de manera que ya estamos en velocidad de crucero estamos en ascenso hacia los 37.000 es quizás el momento de explicar un poco la información que vienen en cada una de estas de estas pantallas para que sepamos de qué estamos tratando bien esta primera pantalla se llama la pantalla EADY es la Electronic Altitude Director Indicator en la que tenemos una velocidad indicada que es 324 que no es la velocidad 324 nudos que no es la velocidad real del avión la velocidad real del avión la tenemos en la otra pantalla donde pone Ground Speed es la velocidad sobre el terreno que en estos momentos son 480 nudos es decir unos 900 y pico kilómetros por hora pero aquí nos indicaría estos puntos son los puntos a los que no deberíamos de llegar porque ahí entraría el avión en over speed de manera que los vamos a mantener lógicamente en 325 nudos a continuación tenemos esta otra indicación Tango Hotel Romeo referencia que es el empuje automático que lo tenemos en empuje automático también tenemos automatizado el LNAV y el VNAV ya lo activamos también con lo cual va siguiendo esa velocidad tenemos activado el piloto automático CMD y aquí nos está indicando la altitud a la que tenemos que alcanzar según el plan de vuelo que son 37.000 pies lo estamos haciendo a esos 2.000 pies aproximadamente por minuto y aquí como veníamos diciendo nos indica el QNH en inches bien en la otra pantalla que es la ESI que es la Electronic Horizontal Situation Indicator bueno las velocidades ya las hemos visto antes la Ground Speed que es 503 y la velocidad TAS que esta sí que no hemos no hemos hablado que es la True Air Speed que es la velocidad dentro de la masa de aire donde se encuentra el avión corregida con la temperatura y la densidad del aire y aquí nos está indicando que tenemos prácticamente un viento en cola de 34 nudos que nos viene de los 235 grados es decir viento en cola en range como hemos dicho anteriormente es el rango el alcance la distancia al radio de acción en millas del propio del propio mapa que lo vamos a poner un poco más alto vamos a ponerlo en 160 ahí está que nos indica bueno pues lo hemos puesto en 160 en 160 millas para ver efectivamente todos los puntos por los que vamos pasando ese arco vemos ese arco verde que vemos es el punto donde alcanzará el avión los 37.000 pies que tenemos previstos bien el HDG magnético es el rumbo que está siguiendo el avión en estos momentos automáticamente que es el rumbo 064 este es el punto al que vamos a llegar próximamente que es Rolas y nos dice que llegaremos a las 15.32 Zulu en estos momentos son las 15.32 nos queda menos de un minuto para llegar a Rolas es decir a esas cubrir esas 5 millas este es tiempo UTC que es tiempo universal coordinado que es el principal estándar de tiempo por el cual el mundo regula los relojes y el tiempo la distancia a ese punto está estachada en millas náuticas es decir nos quedan dos millas náuticas para llegar a ese punto bien los BOR no los estamos utilizando de manera que no no tenemos ninguna información ahí esta otra pantalla que es la pantalla del Engine Indicating and Crew Alerting System se llama así en el Boeing tenemos el N1 que son las revoluciones del compresor frontal en cada uno de los motores el EGT que es este de aquí que es el Exhaust Gas Temperature que es la temperatura de gases de escape tenemos también la temperatura TAC que ahora veremos vamos primero a ver esta parte aquí tenemos el Gross Weight que es el peso del avión son 276.700 kilos y llevamos un combustible de 21.800 que también lo podemos ver en esta pantalla vamos a ver también lo podemos ver en esta pantalla si aquí y aquí vemos efectivamente que llevamos 21.700 kilos distribuidos entre las diferentes alas bien aquí tenemos la temperatura SAT la temperatura SAT nos indica que tenemos 45 grados bajo cero en este lugar es la temperatura real del aire exterior lo mismo que si colocáramos un termómetro recogeríamos esa temperatura si el avión no estuviera en movimiento en cambio la temperatura TAT menos 15 grados que nos marca ahí es la temperatura total del aire con movimiento se utiliza para saber también las condiciones de engelamiento CLB1 es la performance más adecuada que hemos utilizado para el despegue bien pues en este momento podemos decir que estamos alcanzando 33.000 pies de los 37.000 previstos que estamos navegando hacia Tosga que nos quedan 12 millas aproximadamente para llegar a Tosga estamos sobrevolando también en estos momentos bueno pues muy probablemente por la sierra de Baza al norte de Granada vamos a pedir también que puedan quitarse el pasaje los cinturones de seguridad y pedir al personal auxiliar de vuelo que se lo comunique señoras y señores el capitán ha apagado las señales de cinturón pero por su seguridad les recomendamos mantenerlo abrochado por si encontramos turbulencias muchas gracias por su atención bien pues esternamente estamos sobre esas distribuciones de la sierra de Baza en el norte de Granada en el interior pues vemos que ya estamos llegando a esos 37.000 pies previstos donde también vamos a pedir al personal auxiliar de vuelo que anuncie el duty free próximo que se dará en el avión señoras y señores dentro de unos instantes comenzaremos el servicio de venta a bordo en el bolsillo frente a su asiento encontrarán una revista con nuestro menú con una amplia selección de comida bebida además de ofertas de duty free muchas gracias por su atención bien pues llegando ya a esos 37.000 pies que es los previstos en el plan de vuelo ya lo tenemos aquí de manera que ahora el avión se centrará y aproximadamente llevamos 0.83 que si os acordáis era la velocidad que teníamos prevista con respecto a la velocidad del sonido 0.83 del sonido bien pues con la velocidad controlada con el con la altitud también en 37.000 pies las velocidades automáticas y dirigiéndonos al punto resto que nos quedarán unas 33 millas vamos a a hacer una pausa en el vídeo hasta que lleguemos un poco antes de llegar aproximadamente a unos 15 o 20 millas de llegar al punto alt es decir el punto donde estaremos alfa lima tango que estaremos sobrevolando alicante donde también prepararemos el avión para hacer el primer descenso que lo comenzaremos en el punto su así que de momento vamos a a interrumpir aquí el vídeo hasta llegar a ese esas 20 millas antes de de alicante hasta hasta ahora bien hola de nuevo retomamos el el vídeo ya que estamos bueno pues estamos aproximadamente a unas 27 millas del punto alt alfa lima tango que se corresponde con la ciudad de alicante llegaremos a las 15 46 15 si nos quedan tres minutos aproximadamente para llegar estamos sobrevolando esta parte de la de la derecha se corresponde con la zona de ya el mediterráneo evidentemente la costa mediterránea y esta es la la población turística de Santa Pobre toda esta área de aquí estaremos llegando a alicante vamos a ver si lo tenemos por aquí a alicante que lo tendremos en este punto si no me equivoco y aquí tenemos el avión efectivamente muchos de vosotros sabéis que le llaman la reina de los cielos de Queen of the Skies bien fantástico que si no tengo malas informaciones creo que se está fabricando el último de estos de estos aviones bien aquí tenemos el puerto de alicante alicante es una ciudad muy acogedora bañada por el mediterráneo con un puerto marítimo de bastante importancia con excelentes playas un clima cálido y lógicamente con monumentos y museos que conforman esa oferta turística de un gran atractivo de la ciudad al norte nos encontraremos con San Juan la playa de San Juan que sería esta zona de aquí luego Villajoyosa que estaría por aquí y Benidorm que se encuentra en este área de aquí bien vamos al interior porque ya tenemos que programar el primer descenso bien el descenso lo vamos a comenzar en sumo que será este punto que tenemos aquí antes del punto indicado en la pantalla que sería este redondelito verde que es el top of descent y lo vamos a hacer porque lo vamos a hacer manualmente si lo dejásemos que lo hiciese el VNAV supongo que lo haría pero ya hemos visto que en el ascenso tampoco lo ha hecho para llegar al punto lampa a 7000 pies pues muy probablemente tendría que bajar a 5000 pies por minuto que es una auténtica burrada nosotros vamos a bajar en el punto sumo y vamos a bajar en torno a unos 1800 pies para que el avión no tenga tanta inclinación de manera que vamos a programar el avión vamos a poner aquí el primer descenso a 7000 pies tener en cuenta que aquí vamos a ver en el siguiente tenemos que estar en lampa por encima de los 6000 pies de manera que vamos a respetar ese punto vamos a poner la altitud a 6000 pies 7000 pies perdón 7000 pies por encima de esos 6000 de restricción vamos ahí 6000 pies perdón hemos dicho 7000 estoy equivocado con los 6000 6000 es lógicamente la restricción que tenemos vamos a ver si en el punto lampa efectivamente bien ya hemos sobrepasado alt ya hemos sobrepasado alicante incluso hemos sobrepasado también la playa de san juan estaríamos llegando aquí sería esta parte de aquí esta hemos dicho que es villajoyosa y esto es venidor la ciudad turística por excelencia su playa de levante su playa de poniente esta es el cabo martí la punta la punta que se llama de escaleta la punta de escaleta es esta este es el cabo martí y ahí es donde también se encuentran dos poblaciones importantes como son Javia y Denia bien pues vamos a esperar a llegar a ese punto sumo que ya nos quedan 5 millas para activar el vertical speed desactivar el UBNAF e indicarle al avión que baje a 1800 pies por minuto ya estamos prácticamente de manera que vamos a activar esa pastilla y vamos a indicarle efectivamente que baje a 1800 pies por minuto ahí ya está programado ya está descendiendo a 1800 hasta llegar a los 7000 la velocidad la vamos a cambiar en cuanto lleguemos a los 33000 pies normalmente aquí nos pone 271 vamos a subirlo a 300 velocidad indicada vuelvo a repetir en cuanto los cuadraditos rojos suban un poquito para no entrar en over speed y vemos que el viento nos sigue soplando en cola a 32 nudos 260 grados y que la velocidad sobre tierra sería bueno en este caso sobre el mar sería unos 500 nudos es decir lo que decíamos antes en torno a unos 960 970 kilómetros por hora bien también tendríamos que vigilar el vamos a ver para llegar a Palma al aeropuerto de Palma nos van a sobrar en torno a 17.200 o 17.000 en principio perdón 17.000 kilos de combustible será un poco menos será en torno a 14.000 o 15.000 porque las velocidades las vamos a ir cambiando entonces aquí tendríamos que vigilar que efectivamente siempre esto esté en positivo bien estamos llegando ya a los 34.000 ya tenemos los 300 ya podemos poner la velocidad en 300 en 300 nudos la vamos a aumentar a 300 nudos ahí efectivamente ajustada la velocidad en descenso a partir de los 33.000 pies y hasta aproximadamente unas 40 millas del punto de Lampa donde vamos a cruzar entre dos islas muy importantes turísticas también en el Mediterráneo como son Ibiza y Fermentera bueno pues también vamos a hacer un pequeño corte en el vídeo y retomaremos aproximadamente esas 40 millas de Lampa descendiendo 32.000 pies velocidad indicada 300 nudos velocidad real 521 nudos 48 grados de temperatura bajo cero en el exterior y con combustible suficiente para llegar a Palma sin ningún tipo de problema de manera que hasta pronto cortamos aquí el vídeo bien pues hola de nuevo retomamos la grabación estamos en 23.000 pies descendiendo hacia los 7.000 a una velocidad de 1.800 pies por minuto mantenemos una velocidad indicada de 300 nudos con una velocidad sobre el suelo de 434 nudos nos quedan aproximadamente unas 40 millas para llegar a Lampa al próximo punto donde el arco nos está indicando que ahí alcanzaremos los 7.000 pies que le hemos indicado al ordenador de a bordo bien en el exterior estamos sobrevolando ya las islas a la izquierda la isla de Ibiza y a la derecha la isla de Formentera bien de Ibiza de esta isla que tenemos aquí es es uno de los destinos turísticos más conocidos formada por numerosas calas bahías y bueno pues aproximadamente con unos 20 kilómetros de playas en los que se puede elegir bueno pues todo tipo de ambientes y actividades que se que se quiera practicar Formentera que lo tenemos aquí esta es la isla de Formentera está considerada como el último reducto paradisíaco del Mediterráneo es una zona ideal para el buceo y la navegación dada la calidad extraordinaria de sus aguas limpias y transparentes es prácticamente llana con playas muy tranquilas casi desérticas ideal para el que busca bueno pues amplios arenales lejanía tranquilidad etcétera etcétera bien en cuanto a Ibiza toda esta zona que tenemos ahí algunas nubes toda esta zona este es el día el puerto de Ibiza y toda esta zona está formada por unas playas que son muy conocidas que son las de Figueretas y Playa Dambosa serían muy turísticas y el puerto de Ibiza que lo tendríamos aquí para más al norte situarnos en la zona de Calayonga y Santa Eulalia por otro lado en la zona de Formentera bueno pues tenemos Calasaona que sería esta parte que estamos ya dejando esta sería el puerto de la Sabina y esta sería esta que vemos aquí la hermosísima playa de Illetes un arenal inmenso fantástico estaría situado al norte de la isla mientras que por aquí bueno pues nos encontraríamos con en la punta Santa Eulalia y un poco antes Calayonga bien si volvemos al interior ya vemos que estamos por debajo de los 20.000 pies con lo cual la velocidad la vamos a reducir a 200 nudos perdón a 280 nudos por debajo de los 20.000 pies y estamos llegando a los 17.800 cuando lleguemos aproximadamente a los 16.000 o 15.000 vamos a retomar el QNH es decir la presión atmosférica y la vamos a pasar del estándar a la real todavía estamos en 17.300 el avión está intentando llegar a esos 280 nudos indicados con ese descenso a 1.850 pies ya veis que el arco verde está ya en torno a Lampa calculo que será ahí o un poquito más adelante donde alcancemos esos 7.000 pies volvemos a decir que de acuerdo al ordenador tendríamos que estar en esa restricción en Lampa por encima de 7.000 para luego bajar a unos 5.100 en Papa Alfa 400 5.100 por esa restricción de 5.000 pies es decir que aquí deberíamos estar en torno a los 5.100 cuando lleguemos aquí a los 7.000 ya variaremos la altitud de momento vamos a situar el QNH en automático ya 30.23 con lo cual nos ha variado la altitud 15.700 y ahí estamos descendiendo bien la próxima configuración del avión la haremos en torno a los 11.000 pies antes de llegar a los 10.000 que sería ya configurar el avión para el aterrizaje en el exterior ya podemos ver ahí en el horizonte la isla de Mallorca a la que tendremos que dar un viraje para dirigirnos hacia allí vamos a ver si está aquí lo tendremos previsto ese viraje que lo hacemos en Lampa efectivamente para dirigirnos directamente a Mallorca también lo podríamos ver en el mapa que nos ofrece la propia aplicación ahí hemos pasado entre Ibiza y Formentera nos dirigimos hacia el punto Lampa para llegar a la isla de Mallorca hacer un giro para tomar la pista y para que nos capte la frecuencia del ILS y nos descienda directamente al aeropuerto de manera que este es el punto exacto por donde estamos en estos momentos llegando a ese punto de Lampa y nuestra altitud la alcanzaremos la de 7.000 pies en torno a ese a ese punto bien pues este sería también la vista en el mapa como decíamos las configuraciones para la aproximación las vamos a hacer en torno a los 11.000 pies nos quedan aproximadamente unos 2.000 pies para llegar ahí la velocidad indicada la vamos a descender de 280 nudos a 240 ya que por debajo de los 10.000 pies deberemos de mantener una velocidad no superior a esos 240 nudos y vamos a hacer una serie de configuraciones que nos van a permitir hacer la aproximación veis aquí al aeropuerto de Palma que lo tendremos en esta parte de aquí con esa vuelta que estamos comentando ese giro de 180 grados para poder aterrizar y captar el ILS del que luego hablaremos más adelante bien estamos a 11.800 se mantienen los 1.800 pies veis que ya ha subido bastante el punto donde deberemos llegar a esos 7.000 pies porque se ha descendido también la velocidad ya estamos en el punto Lampa estamos a 11.000 pies luego vamos a proceder primero a bajar la velocidad de 280 la vamos a poner en 240 va a tardar un poquito en llegar a esa velocidad 240 exacto el QNH continúa en 3023 vamos a poner las luces de landing puesto que ya estaremos o vamos a estar por debajo de los 10.000 pies luego las activamos los interruptores de las luces de landing en la pantalla vamos a activar deberíamos de activar el radar de terreno que vamos a descender un poquito a 40 vamos a poner este el radar de terreno que tampoco lo tenemos activo como hemos venido diciendo comprobamos en el Navrat que tenemos la frecuencia del ILS que son 109.90 efectivamente el autobrake lo vamos a poner en lo podíamos poner dado que vamos a poner motores de retroceso en 1 2 incluso pero para mayor seguridad lo vamos a poner en 3 no hay ningún tipo de problema los mínimos lo vamos a poner en indicación barométrica es decir ahí está barométrica y vamos a también a poner los cinturones de seguridad y indicar al personal auxiliar de vuelo que puede decir que se pueden poner los cinturones señoras y señores el capitán ha activado las señales de cinturón por favor regresen a sus asientos y abrochense los cinturones muchas gracias bien pues ya hemos activado estamos a 8.000 a 8.000 llegando a los 8.000 pies es decir muy cerquita ya del punto que hemos marcado de 7.000 pies llegados a ese punto tendremos que hacer la programación de otro descenso ya nos está diciendo ahí indicando efectivamente que se está llegando a los 7.000 el otro descenso debe ser 5.100 en el punto PA400 es decir por encima de los 5.000 pies de manera que en el momento que se apague la señal de vertical speed y que hayamos alcanzado esos 7.000 ya le podemos poner en 5.100 que será la altitud la segunda altitud programada efectivamente ya tenemos ahí apagado vamos a ver que se estabilice el avión no hay prisa puesto que todavía nos queda para ese punto unas 9 millas no hay ningún tipo de problema la isla de Mallorca la tenemos aquí completamente despejado del cielo lo cual nos va a venir bien para poder tener buena visibilidad bien pues efectivamente vamos a programar la altitud la vamos a poner a 5.000 pies 5.100 pies para no pasarnos de esa restricción ahí vamos de nuevo a activar la pastilla de vertical speed y le vamos a pedir que baje bueno pues aproximadamente unos 600 pies por minuto con lo cual vamos a llegar a ese punto en iVIVU también tendríamos que estar iVIVU en torno a los 5.100 de manera que vamos perfectos en ese arco ahora ya está descendiendo a 650 la velocidad la seguimos manteniendo en 240 nudos y de momento estamos en este en este tercer punto de descenso en este sí en este tercer punto habrá un cuarto punto para descender a Mallorca la divisar Mallorca la isla de Mallorca la divisaremos en este punto el Mike Juliet Víctor que será cuando cuando vayamos a entrar directamente ya por la isla para hacer ese rodeo desde iVIVU todavía la tendremos un poco lejos estamos incluso bueno pues del punto Papa Alfa 400 estamos prácticamente llegando 1549 vamos a comprobar también aquí nos dice que la llegada al aeropuerto de Palma lo haremos a las 1603 Zulu esta es la hora aproximada de llegada y que llegaremos aproximadamente con 16.000 kilos sobrantes de fuel de manera que bueno pues es suficientemente importante probablemente lleguemos un poquito menos en torno a los 14.000 o 13.000 pero vamos suficiente para no tener que pasar ningún problema de nuevo lo ponemos en Lex y ya nos está indicando que está llegando o que va a llegar a los 5.000 pies estamos en 5.900 y llegaremos antes de el punto de iVIVU el QNH lo mantenemos en 30 23 inches y aquí que nos pone REF esa es la velocidad de referencia para la toma para la aproximación y la toma que serán 145 nudos como mínimo de manera que a 30 a 30 grados de flap tenemos que llevar esos y con el con el tren de aterrizaje bajado tenemos que llegar a esos 145 nudos como mínimo bien pues aún nos queda todavía para llegar a iVIVU nos quedan unas 7 millas no es mucho el tiempo UTC el tiempo universal como decimos son las 15.50 y vamos a llegar en 2 minutos prácticamente a iVIVU 7 millas en 2 minutos ahí volvemos a decir podremos poner vamos a ver si es así iVIVU y en Mike Juliet Victor 16 por encima de los 3.000 de manera que el próximo vamos a bajar a 4.100 la próxima bajada de altitud cuando pasemos por iVIVU con lo cual ahí lo programamos ya hemos llegado a los 5.000 se ha apagado la pastilla o el botón del vertical speed seguimos en speed a 240 nudos de momento vamos a mantener ahí esos nudos luego lo bajaremos a 220 a partir de ahí ya tendremos que ir observando cuidadosamente el tema de los flaps de momento vamos a dejarlo ahí tenemos un viento prácticamente también en cola de 268 grados que indica que vamos a tener también viento en contra para el aterrizaje que es el ideal para aterrizar no es mucho son 7 8 nudos de velocidad del viento en estos momentos tenemos una temperatura de 19 grados centígrados es decir una temperatura bastante alta estamos lógicamente estamos a 5.100 bien pues llegado a este punto vamos a poner ya la altitud seleccionada en 4.100 para que nos haga este otro descenso activamos la velocidad vertical y le indicamos que baje en torno a unos 500 500 pies por minuto con lo cual llegaremos perfectamente a Mike Juliet Víctor llegaremos a Mike Juliet Víctor a los 4.100 ya nos indica ahí prácticamente que vamos a llegar estamos en 4.900 vamos a llegar a los 4.100 por este punto podríamos estamos a unas 17.000 todavía un poco lejos 240 nudos es una velocidad adecuada si vamos al exterior ya tenemos vamos a entrar por este punto de manera que tendremos que hacer un giro como lo vemos ahí haremos un giro para entrar aproximadamente por este punto hacia el no, no, perdón por este punto estaba yo pensando entraremos por este punto para hacer un giro para tomar el aeropuerto que debe de estar por esta zona aproximadamente y ese será el punto de entrada que haremos en la isla de Mallorca quedan exactamente unas 14 millas para el punto Mike Juliet Víctor llegaremos dentro de 3 minutos estamos son las 15.53 y llegaremos a las 15.56 como decíamos en este punto ya podríamos reducir la velocidad vamos a ver en el exterior podríamos reducir porque ya vamos a entrar dentro de la isla vamos a reducir ya la velocidad a 220 220 aquí nos indica que todavía podemos tener los flaps up es decir que no necesitamos poner ningún tipo de grado de flap a los 200 ya habrá que poner en torno a 1 o 5 ya lo veremos eso lo haremos eso lo haremos en Mike Juliet en Mike Juliet Víctor de momento todavía nos queda llegamos a 4.100 y vamos a entrar en la isla de Mallorca bueno Mallorca hay que decir que es la isla más grande del archipiélago Balear tiene bueno pues más de 500 kilómetros de costa con maravillosas calas y playas es también un destino de primer orden donde se pueden encontrar lugares de interés para todos los gustos paisajes sorprendentes pueblos ciudades y zonas turísticas de playa con importantes resorts turísticos la entrada la vamos a hacer por esta zona de aquí que es la zona de Sestanyol y Calapí para ir hacia el interior y entrar en el aeropuerto que debe estar en esta zona de aquí Palma ciudad está aquí y al lado luego lo veremos dentro de un momentito vamos a poner sí en esta posición luego veremos las dos las tres grandes playas de toda esa zona muy cercana sea como unos 8 o 10 kilómetros de la ciudad de Palma eso es donde se encuentran estas playas tan importantes y tan conocidas sobre todo por el turismo británico bien pues nos quedan 5 millas para llegar a Mike Juliet Victor estamos ya en esos 4100 con lo cual estamos cumpliendo la restricción estamos a una velocidad de 220 nudos y al llegar a ese punto ya programamos la bajada a 3100 pies 3100 pies para estar por encima de la altitud en estos puntos y bajaremos la velocidad en torno a los 200 y 180 para hacer la aproximación ahora ya podemos poner el range vamos a ponerle incluso en 20 vamos a ponerle en 20 exacto para tener una mejor visión de la entrada ya estamos entrando por la isla decíamos por la zona de Sestanyol y Calapí para ir hacia el interior y el aterrizaje estas serían las playas que comentábamos antes de Campastilla el Arenal y Playa de Palma que son las más famosas o Playa de Palma y el Arenal que son las más famosas para el turismo británico o una de las más famosas la ciudad de Palma también está aquí cerquita y el aeropuerto lo tenemos ahí de manera que tendremos que hacer ahí esos giros ya estamos llegando a Mike Julie ya hemos llegado de manera que vamos a reducir ya la altitud a 3100 vamos a pedirle que nos baje aproximadamente también en torno a los 500 pies por minuto ya nos dice que llegaremos a ese punto a los 3100 y vamos a bajar la velocidad también la velocidad indicada pues la vamos a bajar a unos vamos a ver 3100 efectivamente la velocidad indicada la vamos a bajar estamos en 600 600 vamos a ver si lo podemos poner 500 500 y la velocidad indicada la vamos a bajar a 200 nudos lo cual implica que debemos de poner ya flaps vamos a ponerle flaps vamos a poner en torno a 5 de flap también lo tenemos aquí indicado nos estarán bajando los flaps a 5 estaremos llegando a esos 3100 donde nos indica el arco es decir antes del punto Mike Juliet Víctor 16 y ese será el que mantendremos para la interceptación del ILS bien a medida que vayamos acercándonos al aeropuerto es decir por este punto aproximadamente ya aparecerán estos dos rombos ya han aparecido estos rombos uno de altitud que será este y otro de dirección que es este cuando ambos rombos se iluminen significa que se ha interceptado la frecuencia de ILS y será el momento de activar esta pastilla APP que es la aproximación y a partir de ese momento el avión seguirá las indicaciones automáticas en cuanto al descenso y el centrado del avión en la pista con lo cual ya nos tendremos que olvidar de la altitud y lo único que tendremos que vigilar será ya el tema de la velocidad indicada de momento estamos a 220 nudos sobre el suelo estamos en el interior de Mallorca antes de tomar ese giro para llegar a la aproximación para llegar a la final de entrada a la pista de aterrizaje de momento los dos rombos no están iluminados no estamos en línea con el ILS de manera que no hace falta todavía encender esa pastilla estamos en torno a los 3100 ahora nos mantendrá ahí esos 3100 200 nudos que ya le podemos bajar incluso esa velocidad indicada a 180 vamos a ponerle en 180 ahí y vamos a bajar bueno ahí nos pone 5 vamos a bajarle a 10 10 de de flap ahí lo tenemos 10 de flap ahora luchará este se ha encendido pero este no por lo tanto hasta que no estén encendidos los dos estará subiendo se pondrá aproximadamente hacia aquí porque si estuviéramos interceptando ahora el ILS no lo interceptaría tendríamos que estar más bajos seguimos de todas las maneras en 3100 pies y a esa velocidad de 180 nudos que no la variaremos hasta entrar en final aproximadamente en el exterior seguimos todavía cuando nos han dicho 2500 es que llevamos unos 2500 pies sobre el suelo aunque aquí están puestos 3100 hay una elevación del terreno por supuesto bien nos quedan dos milles para llegar a ese punto 16 el Mike Juliet Víctor 16 estamos cumpliendo con la altitud prevista de 3000 de 3000 pies ahora estamos rotando fijaros que ya el rombo está en la parte alta e iluminado bien ya en este punto podemos pedir al personal auxiliar que anuncie que vamos a descender estimados pasajeros en unos minutos aterrizaremos en el aeroporto si son antámona amable por favor verifiquen que su equipaje está bien colocado y el respaldo de su asiento está en posición vertical y se me está plegada y si su intron de seguridad ha abrochado a partir de este momento los dispositivos electrónicos de mano deberán estar sujetos en modo avión o apagados y los ordenadores portátiles apagados y guardados por favor desenchufen sus dispositivos de la toma eléctrica gracias por volar con nosotros aquí estamos girando hacia el aeropuerto hacia la línea del aeropuerto seguimos con este rombo sin iluminar esperaremos que estén los dos iluminados para aportar la pastilla ahora ya están ya no nos preocupamos de la aplicación aunque vamos a situarla en los 3.000 que sería la altitud que tendríamos que tener si tuviésemos un aterrizaje frustrado y por lo tanto tuviésemos que hacer un gorra bien al llegar aquí el rombo ya tirará del avión hacia abajo para llegar descendiendo hacia la pista ya está centrada también aquí la pista con este otro rombo la pista las tenemos que tener aquí las veremos un poco más adelante puesto que ahora todavía tenemos el sol por enfrente vamos a reducir la velocidad ya a 160 nudos a 160 nudos 160 exacto 160 nudos y en este punto ya podemos poner incluso la velocidad mínima a la que tenemos que aterrizar que sean los 145 vamos a ponerle 146 nudos de velocidad indicada y ya está el avión descendiendo bien al llegar a los mil pies de la cabecera ya tenemos la pista a la vista deberíamos desactivar la velocidad automática y continuar en manual procurando mantener esos 145 nudos que le hemos indicado 146 también deberíamos desconectar el piloto automático aunque no lo vamos a hacer porque lo vamos a hacer en cabecera de pista ambos luego tendremos que hacer a unos 30 o 40 pies del aterrizaje lo que llaman un flare es decir una flotación que permita al avión tocar tierra con suavidad los speed brakes los pondremos al máximo y las reversas las activaremos si es necesaria para frenar el avión bien en este punto ya vamos a bajar el tren de aterrizaje y poner los flags al máximo ya tenemos ahí la pista a la vista debemos de mantener esos 145 que no nos los ha puesto pero ahora los vamos a bajar estamos a mucha velocidad ahí está bajando de 161 está poniéndose en los 145 ideales y es porque está bajando ahí ahí los tenemos 148 147 el viento lo tenemos lamentablemente lateral lamentablemente lateral pero es poquito 0,4 nudos y lo tenemos bueno pues hay que tener en cuenta que nos puede empujar en la pista un poquito quitamos ya los speed brakes vamos preparándonos ya para el para el aterrizaje de momento vuelvo a decir llevamos el piloto automático y llevamos el el autozorte el armado y hasta que estemos en cabecera de pista no lo vamos a quitar para eso nos sirve el ILS también para llevarnos hasta cabecera de pista de manera que la velocidad sigue siendo un poco alta ahí tenemos que estar en 146 ahí esa es la velocidad adecuada bien pues ahí en cabecera de pista como decíamos vamos a quitar la velocidad y vamos a quitar también el piloto automático ahora tenemos un empuje del viento frontal con lo cual nos viene de maravilla porque ese es el que tenemos que tener a 7 nudos bien ya nos estamos acercando a 300 pies eso es vamos inmediatamente ahora ya a desconectar aquí tenemos las luces de papi que nos dicen que vamos bien en altitud dos blancas y dos rojas desconectamos la velocidad desconectamos el piloto automático hacemos un poquito de flare y bajamos los speed brakes tomamos tierra suavemente ponemos las palancas de retroceso ahí los motores de retroceso con lo cual ya está parando el avión está parando el avión de manera que ya podemos quitar los retrocesos y estamos a unos 80 nudos ya hemos aterrizado un aterrizaje suave llegamos al aeropuerto de Palma vamos a mantener la línea central por el viento frontal ha sido bastante aceptable para el aterrizaje y en este punto nos vamos a salir de la pista que tenemos el puro que nos indicaba ese viento frontal bien pues aquí nos vamos a salir de la pista para las configuraciones que tenemos que hacer al llegar al aeropuerto bien pues salimos por aquí esta es la salida y vamos a dejar el avión parado en este momento vamos a pararle un poquito más allá de este punto aquí fuera de pista aquí mismo bien pues aquí frenamos el avión vamos a poner el parking brake vamos a activar en este momento o vamos a inyectar el tráfico en el aeropuerto pues para que tenga un poco más de animación de aviones y de y de tráfico en general hemos hecho ya la inyección y vamos con las configuraciones bien en primer lugar las luces de landing ya no nos hacen falta de manera que vamos a quitarlas las quitamos vamos a quitar las luces estroboscópicas que tampoco las necesitamos por lo tanto luces estroboscópicas fuera fuera vamos a encender las luces de taxi y runaway efectivamente ahí las tenemos y los anti-ash control los vamos a poner en off ya no necesitamos de ninguna de las maneras de manera que los ponemos en off la encendemos la APU por si acaso no tenemos puerta para o gate para aparcar el avión y si no tenemos la potencia exterior pues deberíamos de tener una potencia auxiliar de manera que encendemos la APU y encendaremos también los generadores cuando estén disponibles vamos a los speed brakes retraerles y también los flaps retraídos los flaps retraídos los speed brakes y el auto brake vamos a ponerle ya está puesto en off vamos a comprobar efectivamente que tenemos los generadores available los ponemos en available y en este punto tendríamos que pedir a la torre perdón aquí no tendríamos que pedir a la torre la puerta en la que podemos situarnos como realmente no hemos estado siguiendo la radio pues no nos va a dar puerta nos va a dar la única opción que nos pone aquí que nos va a poner que es la opción de despegue con lo cual pues y el la climatología en el ATIS con lo cual bueno pues no vamos a utilizar la radio y vamos a buscar una puerta y bueno pues simplemente en esa puerta es donde hagamos el aparcamiento de cualquier manera también tenemos aquí pendientes el vamos a ver el landing vamos a ver el landing vamos a ponerle el landing efectivamente vamos a hacer la comprobación de del checklist en principio los speed brakes los tenemos armados los tenemos desarmados speed brakes si ahí nos pide desarmados el landing gear y los flaps también vamos a ver si no nos deja aquí ahí los flaps ya también los tenemos luego efectivamente los tenemos retraídos vamos a ver uno y no nos deja va como ya esto vamos a pasarlo al shutdown vamos a pasarlo al shutdown vamos a ver porque este cursor es muy difícil de manejar desde esta posición vamos a ver si podemos ahí los tenemos de manera que nos tendremos que situar en el shutdown que sería el próximo landing y el próximo que sería en shutdown bien pues estamos en este punto en el que vamos a pedir al personal de vuelo que ya anuncie ya efectivamente con un poco de retraso que hemos que hemos llegado eh mientras nosotros vamos buscando una puerta en la que aparcar el avión bienvenido placer anunciarles que hemos aterrizado en hora por favor permanezcan sentados con el cinturón de seguridad abrochado hasta que se apague la señal y mantengan sus dispositivos en modo avión apagados hasta la apertura de puertas antes de extender del avión revisen por favor que no olviden a bordo ninguna de sus pertenencias como teléfonos móviles u otros dispositivos les agradecemos que dejen las mantas encima de sus butacas recordamos que la hora local son las 9.35 de la mañana ha sido un placer recibirles a bordo gracias por confiar en Iberia gracias por ver Bien, pues nos estamos dirigiendo hacia las puertas para ver si encontramos alguna disponible y en la que tenemos disponible, pues ahí nos meteremos, vamos a ver si tenemos suerte el aeropuerto de Palma tiene muchísimo tráfico, de manera que, bueno, pues vamos a ver si tenemos suerte y encontramos alguna disponible, estamos yendo a los 30 nudos previstos para todo el rodaje de taxi que, bueno, pues la autorización para el aparcamiento nos la tendría que dar radio, pero como decimos no hemos utilizado la radio, por lo tanto no nos van a proporcionar puerta de aparcamiento de manera que vamos a seguir viendo, el aeropuerto tiene dos zonas para puertas, esta y una donde está la torre de control de manera que vamos a ver si encontramos, vamos a virar por este punto, a ver si tuviésemos alguna puerta aquí disponible, que creo que no, porque parece que todas están ocupadas pero vamos a seguir, pero vamos a seguir, por si tuviéramos suerte y viraremos en ese punto, me temo que no, vemos ahí diferentes aviones de diferentes compañías y mucho me temo que ahí no tenemos ninguna puerta disponible bueno, aquí se nos acerca el miraje aquí vamos a mirar y vamos a seguir la línea amarilla que es por donde deben de rodar las aeronaves y por las que vehículos como estos, pues no deben de, los vehículos como estos deben de rodar por esta, por esta, por estas señalizaciones lo que pasa es que a veces se meten también las líneas amarillas bien, pues ahí, lamentablemente, ya estoy viendo que no tenemos, no tenemos puerta disponible de manera que vamos a buscar en el otro lado vamos por aquí seguimos con la línea amarilla efectivamente, bueno, pues ahí, los diferentes aviones de esas compañías que están copando prácticamente, no son todas las puertas un avión de esas características es muy complicado dejarle en un aparcamiento en el aparcamiento general, que sería esta parte por la que estamos pasando o esta, primero por las escalerías que lleguen hasta las puertas del avión bueno, pues este avión es suficientemente alto como para que necesite los jetways es decir, las pasarelas bien, pues hemos de seguir efectivamente aquí no tenemos ninguna puerta disponible de momento hemos hecho bien en encender la unidad de potencia auxiliar, la APU por si acaso no podemos ponernos en puertas vamos a virar por este punto para dar la vuelta y dirigirnos hacia la torre de control que ahí existen otras puertas del parque estamos viendo que en estos momentos hay poco tráfico poco en movimiento de aterrizajes vamos a brillar por aquí y poco movimiento también de despegues aunque hay bastantes aviones aparcados bien, allí parece que sí en esa otra parte estoy viendo que sí que vamos a tener posibilidad de aparcar el avión de manera que miramos ahí tenemos el camión de bomberos bueno, pues tendría que frenar porque evidentemente estando un avión en movimiento no deben de circular ni incluso por esas calles tienen que esperar a que pase pero bueno, pues esto es lo que sucede en la simulación también no pasa nada bien, pues en este punto vamos a doblar un poquito más adelante para buscar puerta en la otra zona aquí vamos a doblar y bueno, pues ahí tenemos tenemos bastantes puertas disponibles podemos elegir la que mejor nos convenga tenemos ahí frontal en frente tenemos tres diferentes en las que podemos aparcar el avión seguimos un poquito y lo vamos a aparcar bueno, pues en esta segunda la primera la vamos a dejar ahí disponible y en esta segunda es donde vamos a entrar al aparcamiento ahí aquí vamos a doblar y aquí es donde vamos a dejar el avión en ese punto ahí tenemos también posibilidad de debilidad de potencia exterior para que no vamos a necesitar la APU ahí estamos vamos a doblar también por aquí y colocar el avión adecuadamente en ese punto en ese punto vamos a aparcarlo bien, pues ahí colocamos el parking brake y ya estamos colocados vamos incluso a pedir que nos pongan el jetway a ver si funciona esta vez el jetway sí, está funcionando de manera que ya nos están poniendo el jetway para que bajen los pasajeros y en el interior del avión lo que pasa es que se dirige hacia el morro en vez de hacia donde estamos de manera que bueno pues es un problema de simulación efectivamente parece que así hay uno que se ha colocado y el otro que se está colocando por el otro lado bien, a continuación vamos a proceder al apagado del avión en primer lugar los seatbelts que los vamos a poner en off para que pueda la gente lógicamente ya habrá se habrá quitado los cinturones vamos a anunciarlo ahí estamos anunciándolos de manera que ya los tienen quitados los cinturones vamos a proceder con el external power ya está activado pero vamos a quitar la APU porque ya lo necesitamos y los generadores mientras tengamos la electricidad provisionada desde el exterior como sería el external power bien, pues en ese punto vamos a quitar todas las luces es decir la luz de beacon fuera la luz de vamos a ver la luz de taxi y runaway fuera y vamos a quitar también las luces de navegación que serán estas quitadas todas las luces los interruptores de todas las luces vamos a quitar también los fuel pumps los botones de los fuel pumps puesto que ya no se van a necesitar quitamos los fuel pumps las 12 efectivamente si queremos saber bueno pues nos han quedado vamos a ver bueno ya no nos lo da ya efectivamente no nos da con que con que sí lo podemos saber perfectamente si nos vamos aquí a la pantalla de fuel nos está diciendo que hemos llegado vamos a ver que hemos llegado con 14.900 casi con 15.000 kilos de sobra en el avión bien pues llegado este momento también los interruptores los selectores de IR se los vamos a poner en off en off y en off los ponemos en off los inyectores de combustible también los vamos a apagar los vamos a poner en off son estos cuatro inyectores de combustible y vamos a una checklist que sería la checklist que hemos dicho del shutdown vamos a ver que nos pone aquí nos pone hydraulics stand vamos a poner como que sí el parking brake está puesto y todo lo demás está completado con lo cual efectivamente hemos completado ese check-in list hecho esto ya podemos quitar la batería quitamos la batería cerramos la trampilla y bueno pues en este momento también podemos quitar el external power que los vamos a quitar porque ya no los necesitamos y será el momento en el que el avión queda completamente apagado y en el coulant dark en el que lo tomamos perfectamente aparcado en esta en esta puerta bueno pues hasta aquí este vídeo de orientaciones para volar con el Boeing 747-8 intercontinental de Salty en el Flight Simulator 2020 confío en que os haya sido ameno y de algún tipo de ayuda muchas gracias a todos y hasta pronto